Que también, aprovechando el envión, decir que la escribí sobre la base de un graffiti que vi en la revista La Bicicleta, decía el graffiti, prefiero el cao a esta weá charcha. Yo la puse un poco más elegante para que la radio umbral la tocara, mira la weá. La ingenuidad nuestra, bueno, ha sido muy grande, pero no tendré para que calzarlo también en la métrica. A esta weá charcha, no, a esta realidad tan charcha. Y la otra cosa fue las postales de la época, la postal de llegar a mi casa y que llegara algún compañero o compañera y me dijera Oye, Juan, los cabros del Liceo de Aplicación le están doblando la antena a los autos de los chanchos, Juan. Efectivamente se pararon los autos de los CNI en la calle Camin, esquina de Alameda. Y los cabros chicos del Liceo de Aplicación, comandados por Juan Alfaro Fuentes, Juanito Alfaro, presidente de la FECES del 87, Pasaban por ahí y ¡pah!, le graban la antena a los autos de los chanchos. Y también está dedicado al chancho Ayala. El chancho Ayala fue mi profesor de química en octavo básico. Me pegó una cachita de ese viejo con Chesuma, que yo le hice una canción que iba a hacer. Me pegó en la cara una bofe, 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 bofetada. El profesor de química, sin haber razón ni fuerza aún hay que lo amparará. Me saltaron las lágrimas y la química en la sangre me subvencibaba. Rieron los imbéciles de siempre, la mayoría de la química me arrinconaba. Me pegó en la cara una bofe, 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 bofetada. El profesor de química, sin haber razón ni fuerza aún hay que lo amparará. Pobre viejo arrastrado ante el alcalde, ante los sapos. Reventó su frustración, palmetazo en mi corazón. Sería la sinicosis, el alcoholismo, su sueldo de hambre. Ojalá se levante antes que su clase lo mate. Me pegó en la cara una bofe, 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 bofetada. El profesor de química, sin haber razón ni fuerza aún hay que lo amparará. A ver, comienzo con el grano. Yo prefiero el caos a esta realidad tan charcha. ¡Abre la línea! ¡Abre tu línea! ¡Ay, Jimena, loca! Me quedé pegado en química. Somos los alumnos del liceo. X660,2. Hacemos barricar. Le doblamos las antenas a los autos de los chanchos. Somos los alumnos del liceo. X660,2. Hacemos barricar. Le doblamos las antenas a los autos de los chanchos. Me pegó en la cara una bofe, 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 bofetada. El profesor de química. ¡Sí, sí! Sin haber razón ni fuerza aún hay que lo amparará. Hacemos el amor en un hotel en Tioco y en papeles. Escribimos una historia no escrita. Ese chancho renguleado me lo pide. Y ahí hacemos el amor en un hotel en Tioco y en papeles. Escribimos una historia no escrita. Ese viejo renguleado me lo pide. Y ahí yo me pegó en las caras una bofe, 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 bofetada. El profesor de química. ¡Sí, sí! Si no haber razón ni fuerza aún hay que lo amparará. Yo prefiero el caos a esta realidad tan charcha. Yo prefiero el caos a esta realidad tan charcha. ¡Madre Lolina! ¡Arde tu línea! ¡Ay, Jimena loca! ¡Me quedé pegado en química! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, por favor! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Gracias.